Bueno, nosotros somos los socios de Mochil. Los socios de Mochil. Muy bien. Hay una candidata muy vaciladora, se forró de lana siendo senadora, factura a millones en todas sus empresas, asignó contratos a sus cuates presas. Dice que fue pobre, que tuvo que luchar, y como alcaldesa se supo aprovechar. Otorgó contratos, apoyó al PRI y al PAN, Claudio X. González la quiere de verdad. Yo me llamo Xochitl y estuve en el PAN, pero ahora mi bisne lo tengo en el preán. Vicente el marihuana es como mi hermano, le debo casi todo mi puesto en el Senado. ¡Chéle! Hay una candidata muy vaciladora, se da baños de pueblo cada media hora, compró whippies caros de teladas muy finas, los hombres de negocios la ven con buenos ojos, todos son amigos, todos son sus socios. Esa mafia vieja se viste de nueva, mira cómo jalan esos güeyes su carreta. Yo me llamo Xochitl y quiero ganar, en Miguel Hidalgo aprendí a robar. ¡Arre, candidata! Hoy van con usted, todos los del PRIANCHO tienen que comer. Como verán la candidata ahorita, tiene muy larga y lisa su colita, se armó de casas con todos sus moches, autocontratos, permisos, derroches. No le imagino como presidenta, tras lo que le hizo a toda su ciudad. Ándale, Mochitl, saca la cartera, traigo un permiso que debes firmar. No, 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 no te despechen, ni 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 te perseguen, píritas, gris. Que la carreta la jalan los bueyes, a donde quiera que vamos los tres. Que la carreta la jalan los bueyes, a donde quiera que vamos los tres. ¡Échale! ¡Y ahora sí, a bailar! ¡Los socios de Mochitlí! Hagan una rueda larga, que la prensa va a llegar. Esta señora tan rara, lo va a hacer hasta sudar. Baila con su ritmo al mentir como ninguna, conflicto de intereses te lo esconde en la tribuna, porque otorgando, liberando y delegando, con esa gracia tú que mueve la cartera. Moche como Mochitlí su mochada, el ritmo que se siente sabroso si repartes la manzana, la casa de los Moches licenciada, un Moche pa' delante y un Moche pa' atrás pero con ganas. Moche como Mochitlí su mochada, para seguir el ritmo te tienes que mochar con las mañanas. Mocha como Mochitlí ciudadana, viendo transar a Juana, me callo y me gano una lana. Moche como Mochitlí su mochada. ¡Buenísimo, chicos! ¡Excelente, excelente! ¡Bravo! ¡Bravo! Es que es inspiradora, ¿verdad, la Mochitlí? Claro que sí. La Mochitlí, muy bien, mi amor. Preciosos, gracias, muchísimas gracias. Gracias, mi amor.